¡Siga bailando con amor, que ya la fiesta comenzó! Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor ¡Siga bailando con amor, que bajo un bien baile en beso! Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor ¡Vamos, bailemos otra vez, que vamos para amanecer! ¡Vamos, bailemos otra vez, que vamos para amanecer! ¡Siga bailando con amor, que ya la fiesta comenzó! Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor ¡Siga bailando con amor, que bajo un bien baile en beso! Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor ¡Vamos, bailemos otra vez, que vamos para amanecer! ¡Vamos, brindemos otra vez, que estamos para amanecer! ¡Vamos, bailemos otra vez, que vamos para amanecer! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Viva, sí! ¡Oy, oye, oye, oye! Y este fuerte aplauso para las maqueritas, ahora le damos la bienvenida.